¡Hola gente! Soy Javi9509 y este es el tutorial de... Bueno gente, soy Javi9509 y como podrán ver tengo un invitado especial Es mi hermanito, ¿cómo te llamas? Víctor, tengo 8 años Se llama Víctor y tiene 8 años y él me va a estar ayudando ahora a hacer el video Él todavía no baila porque tiene 8 años recién cumplido y es muy chiquito Pero me va a ayudar a hacer el video de la cámara lenta ¿Video de qué? Cámara lenta Bueno gente, les voy a enseñar cómo caminar en cámara lenta Porque la verdad hay muchas formas de hacer la cámara lenta Como, no sé, corriendo No sé, moviendo las manos Moviendo las manos Y infinitas Pero la más difícil o la que más se usa de alguna forma es la de caminar Así que esa vamos a aprender ahora Bueno gente, para empezar vamos a empezar con el movimiento 1 Nos ponemos así para mostrarles Y mi ayudante va a hacer lo mismo que yo Bueno El movimiento número 1 consiste en poner un pie adelante apoyado en el talón ¿Bien? La mano contraria al pie Va así Y la otra atrás Tiene que ser un solo movimiento Y rápido ¿Por qué? Porque eso le da el efecto a la cámara lenta Cada vez que hagan una cámara lenta El movimiento anterior Tiene que ser rápido y después lento Rápido 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 Entiendo Entonces Primero movimiento así Segundo movimiento Empezamos Primero bajando el pie O sea Movimiento 1 Bajamos el pie Y al mismo tiempo Doblamos la rodilla Doblamos ¿Bien? Movimiento 1 Movimiento 2 Bien Movimiento 3 Llevamos la rodilla a su lugar O sea hacia atrás Y al mismo tiempo Vamos a bajar esta mano Bien O sea Empezamos Movimiento 1 Movimiento 2 Movimiento 3 La última cosa del movimiento 3 Es que tienen que levantar el pie que está atrás Entonces El movimiento 3 sería así Volvemos la rodilla a su lugar Bajamos esta mano Y al mismo tiempo El talón del pie de atrás Le levantamos un poco Entonces Movimiento 2 Movimiento 3 Desde el comienzo Desde el 1 1 2 3 Bien Después del movimiento 3 Quedamos así Quedamos así Lo siguiente Vamos a ir llevando Las manos La mano Esta Estaba adelante Hacia atrás Y la mano de atrás Hacia adelante Vamos a hacer Este movimiento con las manos Y este movimiento con el pie Arrastramos en la punta Va a llegar un momento En que lo vamos a levantar Y vamos a apoyar el talón Entonces Todo va a ser Un solo movimiento Bien Entonces Empezamos con el 1 1 2 3 4 Levantamos Y Ta Ta Bien Ahora en este movimiento Es como si me estuviéramos Otra vez en el 1 Bien Porque estamos Exactamente en la misma posición Pero con el otro pie Empezamos con el 1 Pero Con el otro pie Bajamos el pie Y Doblamos la rodilla Bien Movimiento 2 Movimiento 3 Volvemos la rodilla a su lugar Bajamos un poco las manos Y Y El pie que estaba atrás Lo apoyamos en el talón Movimiento 4 Vamos llevando las manos Así Y arrastrando El pie Levantamos Y apoyamos Y estamos otra vez en el movimiento 1 Bien Movimiento 2 Movimiento 3 Movimiento 4 Ahora con el otro pie Movimiento 1 Movimiento 2 Movimiento 3 Movimiento 4 Bueno gente Entonces El paso No es muy complicado Van el 1 El 2 El 3 El 4 Vuelven al 1 Pero con el otro pie Y con la otra mano Otra vez 1 2 3 4 Y vuelven Es un baby ¿O no? Si Si Es así Bueno gente Este es el tutorial ¿Cómo? Bueno gente Este es el tutorial de hoy Suscríbete a la página y En Facebook Dale like Chau Chau Chau